¿De dónde viene ese sonido? No puede ser. ¿Cómo llegaste ahí, pequeña? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Compañero! ¡Ven! ¿Qué pasó? Hay una niña ahí abajo. ¡Ayúdame a bajar! Gracias, compañero. ¿Pero cómo llegó esta bebé aquí? No sé, amigo. No lo entiendo. Señores oficiales, este es el hombre que secuestró a mi hija. No se preocupe, señorita. Nosotros nos encargamos. Compañero. ¿Tu hija, entonces? ¡Es mi hija! ¿Pero por qué hace esto? ¿Por qué me detiene? ¡Silencio! Usted queda detenido por rapto. Andrea, ¿por qué haces esto? ¡Cállese! Todo lo que diga será usado en su contra. Compañero, lleves el ciudadano a la delegación. ¡No! ¿Pero qué hace? ¡Esa bebé es mi hija! ¡No! ¡No! ¿Ey qué está haciendo? Venga, señor. Gracias. Gracias. Esto es para que sepas con quién te metes. Por favor, señor agente, explíqueme qué está pasando. ¿Y cuándo me van a soltar? Lamento informarte que tienes cargos muy graves, muchacho. Señor agente, la verdad es que esa niña es mi hija. Y la mujer con la que llegaron era mi esposa. Nosotros terminamos porque las cosas no funcionaban. Pero esa mujer es tan malvada que nunca me dejó verla. Pero por favor, tienen que soltarme. Yo soy inocente. Yo no he hecho nada. Por favor. ¡Cámate! Mira, más te vale conseguir que un buen abogado. Porque de aquí no vas a salir en mucho tiempo. ¿Entendiste? Ya sé. Ken, ponte esto. Pero ¿y mi ropa? Esa porquería ya la guardamos. Ahora cállate, no hagas preguntas y ponte eso. Está bien. Está bien. Bienvenido a tu peor pesadilla, muchacho. Bueno, mi amor. Tu papito tendrá que pasar mucho tiempo en prisión. Esto le servirá de escarmiento por haberme abandonado. Y en cuanto a ti, mocosita, me vas a servir para sacarte mucho dinero cuando crezcas. Años más tarde. Abogada, yo le quiero agradecer por todo lo que ha hecho por mí. Yo sí le agradezco mucho. No se preocupe. Lo hice con todo el gusto del mundo. Pero ahora tenemos que hablar de su hija. ¿Mi hija? ¿Qué le pasó? Tranquilo, tranquilo. Ella está bien. Pero en las condiciones en las que se encuentra, no creo que le puedan dar la custodia total de ella. No me diga eso. No puede ser. Solo tenemos que hacer unos ajustes. Usted deberá conseguir un nuevo trabajo, un lugar donde puedan vivir cómodamente y de esta manera el juez podrá tener bases para dárnosla completamente a nosotros. Está bien, abogada. Le prometo que yo haré hasta lo imposible por conseguir trabajo. Lo sé, lo sé. Eres un buen hombre. Entonces todo va a salir bien. Con permiso. Gracias, abogada. Parece que tus vacaciones se acabaron. Florecita. No importa lo que tengas que hacer. Te prometo que te voy a recuperar, mi niña. Vamos. Hola, niña. Buenos días, señor. ¿Tú eres la hija de Andrea? Sí. Ten, esto es para ti. Gracias, señor. ¿Y usted quién es? Yo soy tu papá, mi amor. Tú eres mi hija. ¡Papito! Papito, llévame contigo. A mi mamá no la quiero. No, mi amor. Todavía no puedo. Pero te prometo que pronto estaremos juntos. ¿Sí, mi amor? Sí, papito. Por lo visto, ya te soltaron, delincuente. Ahora lárgate de mi casa si no quieres que llame a la policía. ¿Por qué haces esto, Andrea? Ella también es mi hija y tengo el derecho a verla. Pues perdiste todos tus derechos el día en que la secuestraste. ¿Secuestrarme? No, no, mi amor. Tú sabes bien que armaste todo ese plan para separarme de ella. ¿Ah, sí? Entonces pruébalo. Está bien. Por ahora no tengo pruebas, pero pronto las tendré y volveré por mi hija. Y tú, mocosas, ¿se puede saber qué haces hablando con desconocidos? Estás castigada y te metes ya a la casa. Deja eso. ¿Se puede saber qué hacías hablando con ese hombre? Pero tú me mentiste. Me dijiste que mi papá había muerto en un accidente. A ver, mocos, mucho cuidado como me hablas. Y sí, prácticamente ese hombre está muerto para ti. ¿Por qué lo separaste de mí? Escúchame muy bien. No quiero que te le acerques a ese hombre o te vas a arrepentir. ¿Me escuchaste? Está bien. Dios mío, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Nadie me quiere dar trabajo. Pero Dios, pongo todo en tus manos. Mi amor, ¿por qué tan solita? Por favor, no se me acerque. Mi amor, silencio, la vamos a pasar rico. Déjeme. ¡No! ¡Suéltame! ¡Lárgate de aquí! Mira, flaco, la próxima que te encuentre, ¡no la cuentas! Señorita, ¿está bien? Sí, joven. Muchas gracias. ¿Cómo puedo pagarle por todo lo que hizo por mí? No se preocupe, yo lo hice de corazón. Ay, no, joven. Bueno, ¿sabe qué? Por lo menos déjeme invitarlo a comer. Vamos. Mejor si le acepto porque tengo mucha hambre. Ay, sí, joven. Muchas gracias. Vamos. Jonathan, no puedo creer todo lo que me ha contado. Es demasiado lo que le hizo esa mujer. Sí, la verdad que con gente así nos encontramos todos los días, señorita. pero ahora lo que más me preocupa es encontrar trabajo para recuperar a mi hija. ¿Cómo así? Sí, es que nadie me quiere dar trabajo, ya sabe, por mis antecedentes. Pero no me voy a cansar. Sí, está bien, Jonathan, pero ¿sabe qué? Yo lo puedo ayudar. ¿En serio? ¿Cómo? Yo soy la dueña de la empresa John Vega, así que mañana lo espero en la mañana. Voy a ubicarlo en algún puesto. De verdad, muchas gracias, señorita, y gracias por la comida. Claro que sí. Disfrutemos. Jonathan, ¿cómo le va? Patrona, ¿cómo está? Ay, no me digas así. Jonathan, sí, tú y yo somos amigos. Dime, más bien, ¿cómo te has sentido en la empresa? Yo me encuentro genial aquí, patrona, de verdad. Le agradezco mucho por todo lo que ha hecho por mí. Estoy seguro que con esto voy a poder recuperar a mi hija. Claro que sí, estoy segura. Pero ¿sabes qué? Te tengo una noticia. Ah, sí, ¿cuál? Tú me habías comentado que estabas estudiando administración, ¿verdad? O algo así. Sí, administración de empresas. Pero por lo que me hizo mi exmujer no pude seguir estudiando. Pues, mira, aquí hay una vacante en administración en el departamento de exportación. Así que estaba hablando con mis socios para ver si podemos darte una oportunidad y ellos accedieron. ¿Una oportunidad? Así es. Podrás ocupar el puesto de administración. Así que podrás trabajar con normalidad. Y con ese sueldo que no es poco, vas a poder culminar tus estudios. ¿De verdad? De verdad, de verdad. Muchas gracias, patrona. Muchas gracias por todo, por todo lo que ha hecho por mí. Claro que sí, Jonathan. Acompáñame. Vamos a hacer la documentación. Claro que sí. Hola, Osito. ¿Mi amor? Hola, papito. ¿Viniste a verme? Hola, mi vida, sí. Pero no alces mucho la voz que tu madre nos puede escuchar. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, papito. Aunque mi mamá habla mucho mal de ti. Pero yo sé que eres bueno. Yo también, mi vida. Yo quiero conocerte más. Ok, papito. Mira, mi amor, te prometo que en algún momento vamos a estar juntos, ¿sí? Sí. ¿Natalie? Sí, mamita. ¿Se puede saber con quién estás hablando? Con nadie, mamita. ¿Segura me pareció escuchar la voz de tu papá? No. Pues más le vale que no se acerque a ti porque le va a pesar. Ok. Toma, mi amor. Gracias, papito. Tiempo después. Amigo, ¿todo está en orden? ¿Podemos certificar la entrega? Así es, jefe. Todo está en orden. Los clientes van a quedar muy contentos con sus entregas. Me alegro mucho. Por cierto, Jonathan, aprovecho para agradecerte por el trabajo. La verdad que me has ayudado mucho. Hermano, no tienes nada de qué agradecerme. No olvido cuando me ayudaste con mi hija tenerte es un gusto. Jonathan, venga un momento, por favor. Dame un segundo. ¿Me llamó, jefa? Claro que sí, Jonathan. Le traje a su abogada. Tiene algo muy importante que decirle. Jonathan, lo veo muy bien. Veo que ha movido cielo y tierra por su hija. Muchas gracias, abogada. Yo no hay nada que no haría por mi hija. Así veo. Pero dígame, ¿qué procede? Le tengo muy buenas noticias. Ya logramos conseguir fecha para audiencia y también tenemos los videos de la Cámara de Seguridad de una de las casas del sector, lo que significa que con esto el juez dictaminará a nuestro favor. Ay, muchas gracias, abogada. Eso es una gran noticia. No se preocupe, Jonathan. Estamos para servirle. Muchas gracias. Jonathan, no felicito. Ya verá que todo va a salir bien. Tranquilo, puede continuar con sus labores. De verdad, muchas gracias, jefa. Abogada. Con permiso. No, no, no. Esto no puede ser posible. ¿Qué pasó, mamá? Que tu padre me está demandando. Eso pasa. ¿Y por qué? Por tu custodia, mocosa. Pero ni que crea que se va a salir con la suya y le va a costar muchísimo demostrar que soy culpable. Tiempo después. De pie, por favor. Conforme a la petición del demandante, el señor Curicho, el Estado realizó una investigación en donde se pudo comprobar por medio de las cámaras de seguridad de las viviendas del sector que la señora Suárez cometió injuria en contra de su actual demandante. No, señora jueza. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Sabes que es verdad, Andrea? No, por supuesto que no. ¡Orden en la sala! Además, el señor Curicho ha presentado pruebas del cumplimiento a cabalidad de todas sus responsabilidades legales con la niña. Lo realizado por la señora Suárez es un atentado en contra de los derechos de paternidad del señor Curicho. Esta corte la condena a pagar 10 años de prisión en la cárcel de mujeres número 35. además de quitarle todos los derechos de una libertad bajo fianza y buen comportamiento. Señor policía, proceda. No, yo soy inocente. No me puede hacer eso. Suélteme, por favor. Suélteme. En cuanto al señor Curicho, se hace la entrega de la custodia de la niña Natalie Curicho, quien a partir de este momento queda bajo su responsabilidad. Muchas gracias, señora juez. Tomar la decisión de tener un hijo es decir que a partir de ahora tu corazón caminará siempre fuera de tu cuerpo. Por eso, cuidar de ellos se vuelve nuestra prioridad. Recuerda que el amor de un padre puede superar todas las barreras porque los hijos son la luz de sus ojos. y que el amor Gracias.